este caso toma lugar en la correccional de 8 en florida el 23 de junio del 2012 darren reini era un hombre de 50 años quien cumplía condena en dicho centro correccional fue en agosto del 2011 que darren fue sentenciado y se le dio una pena de dos años por un cargo menor de posesión él era visto como un preso decente ya que casi no causaba problemas era un hombre religioso quien a menudo se sentaba en su celda y leía el corán darren sufría de problemas mentales serios en particular esquizofrenia él era propenso a tener ataques pero estaba tomando medicinas para poder controlarlo como resultado de su condición darren fue recluido en la unidad de hospitalización y fue puesto bajo supervisión se suponía que él sería liberado en julio del 2012 pero desafortunadamente eso nunca pasó un día en junio del 2012 los guardias de la prisión le quitaron su corán y lo alejaron de él esto causó que la salud mental de darren se deteriorara y que se irritara cada vez más muchos de los guardias notaron que luego de este incidente su conducta cambió el 23 de junio a las 7 y 30 pm darren se encontraba en su celda y un oficial de la correccional llamado ronald clark fue a revisarlo él encontró a darren embarrando de heces a toda su celda y a todo su cuerpo ronald reportó esto al sargento john fan fan quien le dijo a ronald que lleve a darren a la ducha para que pueda limpiarse él mismo antes de que duerma a través de las cámaras de seguridad podemos ver a ronald escoltando a darren a la ducha pero una de las duchas de la unidad de hospitalización en el segundo piso estaba digamos alterada ya que permitía a los oficiales controlar el agua y su temperatura desde el exterior los grifos estaban ubicados en el closet del conserje al costado del baño y no en el baño mismo este baño tenía una dimensión de tres metros por un metro los oficiales podían controlar la temperatura así que bien el agua podría estar muy caliente o muy fría en lugar de seguir el procedimiento ronald escoltó a darren más allá de dos puestos de ducha hasta esa que mencionamos la alterada en el segundo piso le quitó las esposas y le dijo que se lavara por completo luego lo encerró las duchas en la unidad de hospitalización de este centro son como celdas para una sola persona que están cerradas desde fuera una vez los hacen entrar los prisioneros no pueden abandonar la ducha a menos que sean sacados por algún oficial ronald se fue y tomó un jabón de otro preso un hombre llamado harold hemsted él regresó y le dio el jabón a darren darren le recalcó que no quería limpiarse y de acuerdo a ronald él no escuchó bien lo que quiso decir encerró a darren en la ducha abrió el agua y se fue dos horas después a las 9 y 30 pm el sargento fan fan decidió que ya era tiempo de sacar a darren se le ordenó a ronald que regresara al lugar él cerró las llaves desde fuera y abrió la puerta sólo para encontrar a darren tirado boca arriba inconsciente él gritó por ayuda y los guardias de la prisión le verificaron el pulso y se dieron cuenta que darren ya no respiraba se le dio primeros auxilios pero fue en vano ronald junto con otro oficial de la correccional cornelius thompson levantaron el cuerpo de darren y lo pusieron sobre una camilla y mientras hacían esto notaron como su piel comenzaba a desprenderse y a caer por montones su cuerpo parecía estar bastante quemado darren fue llevado en camilla hasta el centro médico de la prisión donde se le brindó atención médica pero sus esfuerzos no tuvieron éxito darren falleció alrededor de las 10 de la noche así que qué pasó exactamente al día siguiente el 24 de junio la policía llegó al lugar para realizar una investigación sobre cómo darren murió estando bajo supervisión los oficiales de la correccional fueron interrogados y ellos dieron su propia versión de los hechos la cual es la historia que hemos visto se tomaron fotos del cuerpo de darren y dichas fotos están disponibles en línea pero te advierto que son muy fáciles de encontrar y si eres una persona sensible cuidado porque estas fotos podrían ser muy explícitas los investigadores notaron que el cuerpo de darren había sufrido graves quemaduras mientras estuvo en la ducha la piel de su brazo piernas espalda cara y pecho estaba desprendiéndose más tarde ese día se llevó a cabo una autopsia la médico forense en jefe doctora emma liu declaró que no fue capaz de concluir cuál fue la causa de su muerte pero aquí es cuando las cosas se ponen muy raras la doctora liu le dijo a los investigadores que trabajaban en el caso que no encontró quemaduras en el cuerpo del hombre si no te consideras a ti mismo sensible ahora es un buen momento para buscar las fotos de darren luego de que fue encontrado inconsciente en el baño no puedo ponerlas aquí ya saben cómo es bien vamos a describir un poco esas fotos se muestra el cuerpo sin vida del hombre y como dijimos antes la piel se le está pelando la capa de piel que está debajo está muy roja no podríamos asegurarlo pero se ve como si darren hubiera sufrido graves quemaduras tras el fallo de que la muerte de darren era inexplicable más tarde ese mismo año un informe señaló que no había más evidencia como para investigar más a fondo algunos medios de comunicación reportaron que darren simplemente había fallecido producto de un ataque al corazón en la ducha y esto debido a que su medicación pudo dificultar la regulación de su temperatura corporal y decir también que las fotos del cuerpo del hombre aún no habían sido lanzadas al público y por estos motivos el caso de darren rainey fue olvidado pero eso sólo fue hasta que una serie de quejas contra los guardias de seguridad salieran a la luz los prisioneros del centro se quejaron de que los guardias abusaban de su poder muchos de los presos afirmaron que los oficiales los castigaban con palizas que abusaban de ellos y en algunos casos los encerraban en la ducha del segundo piso y abrían el agua o muy helada o muy caliente esta era la misma ducha en la que darren rainey había perdido la vida se creía que la ducha era usada para obligar a los presos a someterse la periodista de investigación julie brown del periódico miami herald comenzó a profundizar cada vez más en el caso de darren y logró presionarlos por respuestas la presión de los medios trajo como consecuencia que la policía profundizara una vez más en el caso comenzaron a interrogar a algunas personas que trabajaron en la prisión en el tiempo en que ocurrió la tragedia y también interrogaron a algunos presos resultó que al inicio de la investigación muchas personas no fueron interrogadas y esto quizá fue a propósito un preso llamado harold hemstead dio un paso al frente y brindó información él ya tenía registrado muchas quejas en contra de la prisión lo cual captó la atención de los medios harold está cumpliendo una condena de casi 170 años y su celda estaba ubicada debajo de la ducha donde darren pereció harold afirmó que él constantemente veía a los guardias llevar a los prisioneros a la ducha para castigarlos y que eso era común él recuerda la noche del 23 de junio del 2012 recuerda cómo el guardia llevaba a darren a esa ducha y lo dejó ahí durante dos horas y mientras darren estuvo ahí gritaba de dolor decía lo siento ya no puedo soportar más esto por favor sáquenme muchos otros presos también dieron un paso al frente y contaron la misma historia ellos habían escuchado o habían visto el abuso y en ese 23 de junio también escucharon a darren gritar y recuerdan a los guardias ignorando sus súplicas por ayuda en 2013 un preso llamado mark joiner envió una carta a la organización de derechos de los prisioneros él escribió soy testigo del hambre y de otras formas de crueldad siendo usadas para controlar o disciplinar a pacientes mentalmente enfermos uno de los métodos empleados es colocar a los presos en agua hirviendo y continuó diciendo que eso fue lo que le pasó a darren él dijo si soy entrevistado le probaré a la policía que esto fue intencional y sin embargo no se hizo nada cuando el caso volvió a salir a la luz en 2014 mark fue interrogado él declaró que vio a darren siendo llevado a la ducha y lo escuchó gritar de dolor quejándose de que el agua estaba muy caliente y rogaba para que lo dejen salir mark le dijo a los investigadores que a la mañana siguiente se le obligó a limpiar la ducha en la que darren falleció él recuerda haber visto pedazos de carne que habrían pertenecido al hombre y muchos de los prisioneros habían oído gritos de dolor esa misma noche luego de esto ex empleados de la prisión se presentaron y declararon que también habían visto y escuchado a los prisioneros siendo atormentados ellos corroboraron la historia que habían dicho los presos y ojo estas personas eran testigos confiables ya que eran médicos y profesionales de la salud mental una de las enfermeras que trató de resucitar a darren afirmó que su cuerpo estaba caliente y que su temperatura corporal excedía los 39 grados la enfermera también escribió en un reporte que darren habría sufrido quemaduras importantes en su cuerpo esto fue respaldado por un paramédico que estuvo en la escena quien también afirmó que la piel del hombre estaba quemada personal de la prisión testeó la temperatura del agua de la ducha en donde darren fue encerrado y la prueba concluyó que el agua pudo haber alcanzado una temperatura de 71 grados esta temperatura es capaz de causar quemaduras de hecho mientras testeaban el agua ésta salpicó algunos de los presentes ellos declararon que el agua estaba lo suficientemente caliente como para provocarles dolor en 2016 la doctora emma liu publicó la versión final de la autopsia y aunque no lo creas la muerte de darren reini fue declarada accidental ella atribuyó la causa de su fallecimiento a la medicación que consumía debido a sus problemas mentales y también a su enfermedad en el corazón la doctora liu declaró que lo que pasó con darren no fue debido a lo que hicieron los oficiales de la correccional e hizo casi ningún comentario sobre su piel solo dijo que su desprendimiento se debió a la descomposición y no fue por quemadura y luego en 2017 la fiscal katherine randell y su oficina realizaron un reporte de 101 páginas este reporte respaldó la afirmación de que la muerte de darren fue accidental y que no tuvo nada que ver con los oficiales de la correccional fue recién en 2017 que las fotos del cuerpo de darren fueron liberadas al público y a pesar de los testigos y de la evidencia fotográfica el fallo oficial persistió en lo accidental del asunto muchos expertos forenses hablaron con los medios acerca de los hallazgos de la doctora liu en relación a la autopsia y estuvieron totalmente en desacuerdo con sus hallazgos ellos creen que darren si fue quemado encontraron su explicación de que la piel se desprendió debido a la descomposición absurda de mi parte creo que los guardias si llevaron a la ducha darren para castigarlo de ahí el por qué ellos se pasaron dos duchas hasta llevarlo a la que querían este caso es de los más extraños que hayamos tocado y lamentablemente hasta la fecha nadie ha sido señalado como responsable de hecho un par de oficiales de la correccional recibieron ascensos hubo cuatro oficiales que fueron considerados responsables de lo que pasó pero se declaró que el sargento fan fan cornelius thompson ronald clark y edwin williams no actuaron con premeditación ni malicia ni con odio o con mala intención ahora en 2018 la familia de darren recibió una liquidación de 4.5 millones de dólares que provino de los contribuyentes pero al margen de eso el caso de darren reini sigue siendo considerado accidental y lamentablemente ya no hay más actualización sobre este caso